¡Hijos! Acá viene el p*** paisaje bien loco Acá en mi copa el chicle Tienen unos pinches vips Tienen unos pinches caballitos para armamiento para quitar el estrés Dale, dale, dale ¡Hijos! 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 Hijo ya ¡Hijos! 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 Comentrón ¡Hijos! Somos Siguen los sueños a uno entre los dos Nadie podrá costar nosotros Fui a votar a los todos los Demostrando todo el estadio Si me de cuenta no te dejes controlar Sal a la calle, le clama tu lugar No perdí un tipo de la sociedad Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle